Buenas noches muchachos, bien Ajá, Sarabá parece, Sarabá ¿Cómo está? Esa es la actitud, esa es la actitud que creo que nos gusta a todos a esta hora de la tarde, ¿no? Por lo menos a ellos dos, ¿no? Que están acá fijos, ahí ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Christian Hall ¿Increíble Hall? Más o menos Christian, Christian, ¿de dónde vienes? De Los Olivos ¿Has venido caracterizado como Brian Johnson? Yes Muy bien Oh, ¿cómo sabes? Tuvimos un Brian Johnson en nuestra segunda temporada, muy talentoso Si estás en ese casting es porque sientes que eres mejor que el anterior Me siento Brian Johnson, me siento Christian Hall y creo que lo puedo hacer bien Yo te digo que físicamente no estamos muy parecidos A pesar de la caracterización, ¿no? Pero queremos escucharte cantar Así que dinos con fuerza quién eres y adelante Yo soy Brian Johnson Lo que quieras hacer Nosotros tuvimos un Brian Johnson durante nueve semanas acá en competencia Entonces tenemos el oído muy entrenado, hemos visto muchas referencias, hemos escuchado mucho Y yo veo que físicamente no te pareces que en el escenario te falta interpretación Te faltan los gestos, la agarrada de la gorrita, el movimiento, el avanzar y el retroceder Y te digo que de vos la siento muy forzada, no salen por mucha naturalidad Así que yo voy a decir que no Cristian, qué pena, efectivamente No, todo fue por la progresía, muchas gracias por el programa Por la oportunidad por el progresía y a ustedes Gracias Gracias Mígame, amelcochado, ¿no? ¡Ah, ah, 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 ah!